Buenos días traders, frioleras, mañanas aquí desde el sur de Madrid donde voy a hablaros hoy sobre qué espero para el mercado en estos próximos días La segunda quincena de febrero normalmente estacionalmente suele ser una estacionalidad para los índices mala, bajista pero esto se acentúa curiosamente cuando hay un año electoral americano como es en este caso Dicho esto, también hay que tener en cuenta que a mediados de la próxima semana vamos a tener vencimiento de opciones de volatilidad el miércoles 14 y muy muy importante también hay que destacar en todo ello que los distintos ratios de put call nos están marcando y demuestran que los mercados se encuentran en unas zonas de exceso de confianza es decir, aumentan o están prácticamente en máximos de los últimos meses las compras de opciones call las compras de los inversores que consideran que el mercado va a subir y están prácticamente en mínimos las compras de opciones put, es decir, de los seguros ante caídas del mercado Claro, los mercados por ley de sentimiento contrario, ya sabéis que cuando se llegan a niveles extremos tanto de exceso de confianza o exceso de miedo, es exactamente ahí cuando realmente se producen los giros de mercado esto hay que tenerlo muy en cuenta, como os digo, porque en estos niveles de ratios put call, especialmente de confianza es cuando el mercado no tiene de alguna manera seguros ante caídas, donde la mayor parte de los inversores no están protegidos los ante caídas y tener en cuenta que es ahí justo cuando las manos fuertes aprovechan justamente esos movimientos cuando la mayor parte de ellos están todos pensando en el movimiento alcista para hacer un movimiento correctivo ¿Cuándo puede venir esa caída? Pues no es un día en sí, en concreto, pero es verdad que vamos a tomar como referencia desde ahora, desde mediados de mes de febrero hasta mediados de marzo, hasta el tercer viernes de marzo donde se va a producir ahí la inspiración de los opciones y futuros en ese tercer viernes de marzo conocido como la primera hora bruja del 2024, es decir, lo que viene a ser ahora estas próximas cuatro o cinco semanas probablemente tengamos un susto en los mercados que podemos aprovechar en distintas maneras ya mis alumnos del Chambivociones conocen perfectamente cuáles son esas estrategias que vamos a desarrollar y si tú todavía no las conoces, os animo a que os informéis en nuestro email chambivociones.gmail.com para aprender este maravilloso mundo de las opciones y que puedas rentabilizar tu dinero entendiendo cómo hago mis estrategias en tiempo y dinero real, pudiéndolas replicar si lo deseas y resolviendo todas tus dudas en los combinarios en directo que hacemos cada semana. Un cordial saludo.